... Bueno, arrancamos con el tema del Colegio del Bajdroni. Es un importante foro sobre la vida. Están sus autoridades. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Walter? Muy bien. Cuénteme un poco sobre este tema de la reunión del foro que hicieron ustedes. Así es. Este foro, que es el número sexto, se lo viene trabajando con colegios de Yerbabuena, de San Miguel, de Aguilares, de Lules. Ha ido creciendo en cantidad de colegios y alumnos. Y, como dice el título, tiene como objetivo trabajar este don admirable, que es la vida. Nosotros entendemos que una de las estrategias para trabajar mejor estos temas vitales, nucleares, que hacen a la formación de nuestros alumnos, es que los mismos alumnos sean los protagonistas. Entonces, este foro lo llevan a cabo los mismos alumnos. Por eso creo que es muy importante, conjuntamente con la profesora, que puedan hablar ellos de este foro. Nos acompaña la profesora Eugenia Moyano. Acompaña también las alumnas Rosario García Pose, María Emilia Abdala y Rosario Díaz Vázquez, que puedan ellas mismas contarles de este encuentro de casi 350 jóvenes que hemos tenido esta mañana, de las disertaciones. Y, bueno, toda esta motivación pro vida, que ellos mismos son los encargados de trabajar. ¿El tema central cuál fue, profesora? El tema central fue el don de la vida y el no viajo. Son los dos temas que se tocaron en este foro. Vinieron disertantes el doctor Pedro Junta de Mendoza y el doctor Juan Alonso. Cuando usted plantea el tema, ¿alguna cosa puntual? ¿Donde se haya intentado llegar más a los chicos? Bueno, siempre nosotros hemos tratado de trabajar, hemos partido a partir del don de la vida y la defensa de la vida a partir de la concepción hasta la muerte natural. Es decir, no solo defender a la vida en el momento de la concepción o del embarazo, sino toda la vida de uno. Entonces, a partir de eso nosotros hemos trabajado con los chicos, hemos tratado de concientizarlos y hemos tratado de que ellos aprendan a transmitir todo lo que reciben. Por eso el foro. Entonces ellos se preparan, trabajan y brindan todo lo que han recibido a todos los invitados, que en este caso son numerosos compañeros. ¿Y cada cuánto se realizan estos tipos de foros? Lo hacemos una vez por año. Siempre más o menos en esta época. Desde el año 2005, que hemos empezado con la muestra del rostro del embrión humano. Y a partir de ahí, que es una muestra italiana, a partir de ahí hemos comenzado a trabajar la temática de foro-debate. Es decir, los chicos se preparan, se reúnen entre todos los invitados y empiezan a debatir distintos temas que se tratan. ¿Y de dónde surge la idea de hacer este foro? En realidad surge la idea ante toda la investida que tenemos acá en la sociedad, en que nosotros consideramos que los chicos se tienen que formar para poder defender la vida, si no están formados, si no tienen los argumentos sólidos, consideramos que no lo van a poder hacer. Entonces, realizamos los foros. Vamos a ser prácticos. Ustedes dicen que tienen un avance muy fuerte a favor del aborto, entonces hay que prepararlos para que defiendan. Contra el aborto. No, no, un avance a favor de la sociedad. Entonces hay que preparar a los chicos para que planteen y defiendan a la vida. Sí, así es, esa es la temática, que los chicos se concienticen, transmitan y puedan ellos defender la vida. Hola chicas, que me cuenten un poquito, ¿qué temas trataron hoy en el foro? ¿Qué actividades se hicieron? Bueno, la primera charla que tuvimos fue con el doctor Pedro Junta. Y realmente habló muy bien, nos contó él puntualmente del tema del noviazgo y el matrimonio. Y primero, bueno, nos contó que el noviazgo al principio es como que es más físico, pero lo importante es conocer bien a la persona. Y no, hay que tener en cuenta que el hombre y la mujer son distintos, personal, físicamente y psíquicamente. Entonces, el noviazgo es muy importante el respeto que hay que tener uno con el otro. Y después, hablando del matrimonio, nos contó que es lo más importante de la familia y que después, cuando ya los hijos son grandes y se casan, después el matrimonio sigue estando. Entonces, siempre es importante que esté y que se amen y que ese amor se transmita a los hijos. ¿Qué otras instituciones participaron? Hemos invitado a 14 colegios, tanto de San Miguel de Tucumán, de Yerba Buena y 3 del Interior, que han venido, nos hemos reunido y después de la charla del doctor Pablo Junta, nos dio una charla el doctor Juan Alonso, que él habló más desde el aspecto biológico, nos describió todo lo que es desarrollo embrionario, e hizo hincapié en lo que es cultura de vida y cultura de muerte, según el Papa Juan Pablo II. Y lo que él nos transmitió, principalmente, son los fundamentos de cómo rebatir personas que no estén de acuerdo con nosotros, que digan que el aborto es legal por distintas razones. Él nos dio distintas armas, le podemos decir, para rebatir estas opiniones erradas. ¿Qué les deja a ustedes como experiencia este foro? Bueno, básicamente aprendemos a defender nuestras, más que opinión, nosotros sabemos que es, digamos, que la persona es como tal desde su concepción. y que no solamente tenemos que creer en ellos, sino saberlo fundamentar para la gente que no acepta estos conceptos y que nos trata de cambiar los dichos conceptos con manipulación del lenguaje o distintos modos para hacerlo llegar a nosotros, como, por ejemplo, aparte de la manipulación del lenguaje, la insensibilización. Por ejemplo, ante el aborto, hacerlo algo como si fuera natural a la forma de ver de cada uno. Entonces tenemos que darnos cuenta que no se trata de que sea natural o no, sino de que es un asesinato. ¿Tu nombre completo? Rosario Díaz Vázquez. ¿En qué curso estás? En quinto humano, humanístico y ciencias sociales, porque en el colegio se divide así. ¿Y cuándo terminas la carrera? El año que viene ya regresamos. Bien, ¿y qué pensás estudiar? Todavía no sé, en realidad. ¿No tenés definido? No. ¿Vos? ¿Tu nombre completo? María Emilia Valdala Cancel. ¿Y vos qué pensás estudiar? Yo voy a seguir diseño de interiores. ¿Tu nombre completo? María de Rosario García Puzzi. ¿Qué pensás estudiar? Psicología para psicoanalista de niños. Doctor, en cuanto a estos encuentros, estos foros, se vienen haciendo en el tiempo. ¿Qué va dejando en la sociedad? ¿Usted cree que se van generando nuevas, los chicos son realmente difusores estas ideas? ¿Se lo ve así? Sí, no me cabe duda que son difusores y año a año uno va viendo cómo los alumnos van internalizando estos grandes valores. Yo creo, sobre todo, que no se trata tanto de dar argumentos para defender, que no es inadecuado, como tener convicciones para vivir uno el valor de la vida. Y en esto, por ejemplo, este año, uno de los temas es el noviazgo, la institución olvidada. Revalorizar el noviazgo, ¿por qué? Porque es el proyecto, el inicio de un proyecto de vida que se hace con otro y que tiene que tener largo alcance, donde se defienda la vida, donde se busque plenitud. Y por eso se trabaja en este tipo de temas, ¿no es cierto? Entonces, en la vida, en todo lo que es las adicciones, el tema de la velocidad, cómo nuestros adolescentes podemos ir formando este criterio de que la vida se la defiende en distintos ámbitos. ¿No es cierto? Por supuesto, desde el inicio, como decimos, pero las distintas etapas hay que ser prohibidas. Entonces, esta actitud es lo que nosotros intentamos trabajar con nuestros jóvenes. Mire, seguramente nosotros podemos seguir conversando, pero se le hago la pregunta. Se le hago la pregunta. Este tema de que pasó hace unos días en los colegios, suicidio de chicos, acá o en otras provincias. ¿Lo evalúan ustedes como docentes? ¿Lo tratan? ¿Lo están tratando ahora? Sí, quizás en este año específicamente este tema todavía no lo hemos abordado, pero es una preocupación porque es un caso que lo vemos que se va dando en distintas ciudades, ¿no es cierto? Esto no solo es un tema de Tucumán, ves pasada, salta, y está instalado no solo en el país el tema este de adolescente, responde en gran parte a la falta de contención familiar. Nosotros, el primer núcleo de contención es la familia, y el segundo núcleo de contención es la escuela. Si falla la familia y falla la escuela, estamos mal. Cuando quizás la familia no logra la contención adecuada y hay buena escuela, logramos, yo entiendo, superar estos temas. Yo creo que estos casos que se están dando y que no son nuevos, es un llamado de atención para nuestras familias y para nuestras escuelas. Nosotros, como padres y como educadores, tenemos una gran responsabilidad en la contención de nuestros hijos, de nuestros alumnos, en la formación de criterios, y sobre todo en el acompañamiento, en el cariño, en la tarea esta que le llamamos la tarea educativa o formativa. Gracias, doctor Garrafiña, gracias por venir. Gracias a usted. Muchas gracias. ¿Tu nombre completo? Rosario Díaz Vázquez. ¿Tu nombre? María Emilia Pralacán. ¿Tu nombre? María del Rosario García Pérez. Gracias, gracias, profesora. Gracias por venir. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya comenzamos con el doctor Esfilar. Gracias. Gracias. Gracias.